Hermanos, hermanos, más fácil, como ustedes, Fray José María Guerrero, en este sur, su canal, su canal es Televida, el canal católico de la familia, y su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. La filiación divina, ¿en qué consiste? La filiación divina, hermanos y hermanas, es el plan de Dios para con la humanidad. El plan de Dios para con nosotros es hacernos sus hijos y sus hijas. Pablo dice que Dios nos eligió de antemano para hacernos sus hijos en Cristo Jesús. Nosotros, hermanos y hermanas, queremos profundizar y vivir esta verdad revelada. Queremos profundizar y vivir esta verdad divina con respeto a nosotros. Dios es nuestro papá y nos ama. Hermano, hermana, despierta. Hermanos y hermanas, despertemos nuestra verdad más profunda que llamamos nuestra verdad eterna. Nuestra esencia. Nuestra esencia. La esencia es la verdad profunda. La verdad íntima. La verdad real. De un ente, de una cosa. Y nuestra identidad, nuestra identidad profunda de ser hombres y hermanas es que somos hijos de Dios. Que nosotros queremos construir nuestra existencia histórica. Nuestra existencia en su diversidad de Herodes. El sacerdote. Yo soy sacerdote. Bueno, perdón. Yo también tengo que estudiar. Tengo que hablar. Tengo que repudir. Trato de hacer el bien a los demás. El sacerdote. El esposo, que es un político, que es un aborado, que es un juez, que es un carpintero, que es un... Lo que yo hacía cuando era negro, un bondonguero, limpiarme un poco. El matanero, y cada cual tiene roles que cumplieron en la sociedad. Pero nosotros queremos, hermanos y hermanos, que todos esos roles tengan un punto convergente. Que todos esos roles tengan un centro convergente, un gozo. Punto central. Ese punto central. Es que somos mismos y queremos, hermanos y hermanas, vivir esto conscientemente. Esto es lo que queremos con la espiritualidad de la presencia. Que nuestra esencia se haga consciente. y hemos agregado algo más, que la conciencia de la esencia supere la conciencia de la existencia. Yo tengo una conciencia permanente de que existe, de que estoy vivo. Estoy vivo, no estoy en juego. Y por eso me estoy vivo, por eso abro, por eso me muero, por eso tomo decisiones porque estoy vivo. Soy un ser vivo y tengo conciencia de que vivo. Y hermanos, hermanas, pues queremos que la conciencia de la presencia sea mejor que la conciencia de la existencia. Yo soy hijo, 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 de Dios. Estamos pidiendo un milagro. Yo soy hijo de Dios y yo soy trascendente. Yo soy trascendente. Yo soy hijo de Dios que sostiene todos los demás. Yo soy sacerdote, yo soy un existente. yo soy un existente. Pero yo soy un existente porque soy un existente. Hermanos, hermanas, esta es nuestra espiritualidad de la iglesia. Jesús es esencialmente hijo de Dios. A los 12 años el niño Jesús era plenamente consciente de esta relación con Dios. y le dice a José y a María ¿por qué me gustan? No saben que yo debo estar en la casa de mi papá o en las cosas de mi padre. Hay cosas más importantes en mi vida. Las cosas más importantes en mi vida que estar con usted son las cosas de mi papá. Es un papá trascendente. Es el papá fundamental de la existencia. Hermanos, hermanas, vivir esto consciente es lo más senable, lo más trascendente de lo ser. Una relación consciente, una trascendencia, una existencia. Yo medito sobre la existencia, la existencia del mal, la existencia de los seres. En lenguaje filosófico, la existencia de los seres. Pero toda toda la existencia tiene su producto de la existencia. Dios, ese es realmente existente. Pero Dios no existe como nosotros porque Dios no tiene Dios no tiene materia. Dios no necesita nada para existir. Simplemente existe. Yo para existir necesito para existir un espacio. Pero Dios no necesita nada. Dios no es un misterio sino que Dios no es bien. Bien, hermanos, hermanos, pues, crezcamos en la inocencia de nuestra esencia. Y nuestra esencia, más, la esencia es que somos hijos de Dios. Esa es nuestra espiritualidad. es lo que queremos vivir y es lo que queremos enseñar. Nosotros somos hijos de Dios. Y queremos hablar como Jesús. Jesús le decía a mi joven, oye, me encanta que también la asumieron los apóstoles. Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. ¿Qué sabemos? Que hemos visto que Dios es nuestro Padre y nos ama. Bien, hermanos, hermanos, hoy viernes tenemos el texto del Salmo 34, el verso 13. Salmo 34, verso 13. Salmo 15. ¿A qué hombre no le gusta la vida? ¿No anhela días para gozar de bienes? La interrogación a ser sanista. ¿A qué hombre no le gusta la vida? ¿No anhela días para gozar de bienes? La vida. Y aquí, hermanos, hermanas, como la vida es esta vida en Dios, esta vida unista, esta vida en la paz, en el amor, esta vida en la entrega, en la generosidad, en la solidaridad, esta vida en el servicio, esta vida en conexión, en conexión con la madre tierra, en conexión con los demás. ¿A qué hombre no le gusta la vida? ¿No anhela días para gozar de bienes? Sobre todo los bienes espirituales, el bien del amor, el bien de la verdad, el bien de la justicia, el bien del saber, ese texto que siempre citamos para los hijos, para nuestros hijos, que la sabiduría penetre en mi mente, que el saber nos resulte atractivo, el gusto por el saber, por el conocimiento. no anhela días para gozar de bienes. Hermanos, hermanas, la vida que estamos hablando en un ambiente cristiano, creyente, la vida auténtica es Dios. Y todo lo que es vida procede de esta vida. la vida no brota del azar. Este lenguaje científico que la vida parece así, del azar, que no tiene un principio fundante. No, no, no y no. La vida tiene un principio fundante, que es la vida verdadera, la vida que no perece. Que toda vida creada perece. La vida que no perece es la vida increada, esa vida creada es Dios. La vida es Dios. Y luego, hermanos, hermanas, gozar de bienes, sobre todo bienes espirituales. Siempre menciono aquí a San Francisco y así, uno de los hombres más pobres, pobre, materialmente pobre, que ha tenido la humanidad fue San Francisco y así. Él era rico, pero él abandonó la riqueza y se hizo pobre, materialmente pobre. Entonces, los bienes de este hombre no era un gran palacio, no eran caballos, no era el oro, la plata, los bienes de este hombre y de todos los hombres y mujeres que han conocido a Dios. su único bien es Dios. Y por eso dice el Sanista, siempre tengo a ti en el cielo que no importa la tierra, el oro, el euro, hoy el euro, el dólar, la libra externa, que no importa mucho de eso. lo que importa es Dios, quien a Dios tiene todo, quien tiene lo que no se compra con oro, lo que no se compra con el oro, la paz, la verdadera paz. Entonces, hermanos, hermanas, busquemos la vida que es Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el hijo, el hijo de Dios. Y busquemos los bienes verdaderos, que son los bienes espirituales que tienen una dimensión de eternidad. La Biblia ilumina tu vida, siempre nos da una palabra de sabiduría, una palabra de paz, basta ponerla en práctica para que encontremos la sabiduría y la verdadera paz. Adoremos al verbo de Dios y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, que reo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, que reo en ti y te adoro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, que reo en ti y te adoro. hermanos y hermanos, hermanos y hermanos, vamos a orar especialmente por los jóvenes, pienso en tantas mamás y papás, preocupados por sus hijos y hermanas, porque viven alejados de Dios. Vamos a orar hoy, papás y mamás, por sus hijos y hermanas, para que se encuentren con Dios, para que descubran su propia esencia y sean felices y vivan en paz. vamos a orar por sus hijos y hermanas, para que se conecten con su esencia, para que se adentren en su profundidad última y allí se encuentren con Dios. Porque nuestra esencia es eterna, es eterna, es una esencia entendida, es que somos hijos de Dios. Amado Padre, Tú eres nuestro Padre bueno, compasivo, misericordioso. Queremos presentarte a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños, a los hijos de hombres y mujeres que los han inundado. Tú conoces, Padre Santo, nuestros hijos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Oh Padre Santo, Tú que eres nuestro Padre, protector, Tú que eres la fuente de la vida, de la paz y del amor, Padre Santo, de la felicidad, de la bondad, de la comprensión, Señor, Dios bueno, santo, compasivo. Tú que eres el verdadero existente y el uno persistente. Oh Padre Santo, bendice a nuestros hijos, bendice a los niños y niñas. Oh Padre Santo, protégelo con tu luz, con tu amor, con tu beldad, para que los daldos del diablo infernal, el niño y la carne, no hagan daño a nuestros niños y niñas. Los celulares, los medios de comunicación, la televisión, todos los medios digitales, todos los medios tecnológicos. oh Padre Santo, cuida a nuestros niños y niñas. Cuídalo de la adición, Padre Santo, al reo de los juegos, adición al pecado, de la temprana edad. Oh Amantísimo y Eterno, Padre, Señor, cubre con tu luz, eterna, a nuestros niños y niñas, para que vivan en esa misma luz, en la luz de la verdad, en la luz del amor, de la inteligencia superior, de la caridad. Oh Padre Santo, que los daldos del diablo infernal, el mundo de la carne, lleno de maldad, de mentira, de porverumbre, no hagan daño a nuestros niños y niñas. Oh Amado Padre, que crezcan en la inocencia, en la sacerdinia, en el temor de Dios, y sobre todo, Amado Padre, con la conciencia profunda, de que son tus hijos y niñas. Y bendice a todos los niños del mundo, que están enfermos, oh Amado Padre, en los hospitales, en los centros médicos, en las casas. Bendice a todos los niños del mundo, que deambulan por las calles, en la pobreza, en la miseria, atrofiados en sus órganos, por carencia de una alimentación adecuada. Bendice, Padre Santo, a los niños del mundo entero, de África, de Europa, de Asia, de América, de Oceania. Bendice, Padre Santo, a los adolescentes, a los cielos, que crezcan en sabiduría, en la misericordia, en la misericordia. Hijo adolescente, se sometió a las autoridades, en la misericordia, en la misericordia. Bendice, bendice, Padre Santo, a los adolescentes, cúbrelos, con tu luz, con tu amor, con tu paz, para que esos talos malignos, que el diablo, en la misericordia, en la misericordia, jamás, haga plazo a los adolescentes. Bendice, a nuestros jóvenes, que conozcan la verdad, Jesucristo, tu Hijo amado, que conozcan el Evangelio de tu Hijo, y se adhieran a Jesucristo, tu Hijo amado, que en él encuentren luz, paz, sanción, salud. Bendice, a nuestros jóvenes, que sean obedientes, a sus padres, que cumplan el santo mandamiento, de un gran Padre, que cumplan el santo mandamiento, de un gran Padre, que cumplan el santo mandamiento, de un gran Padre, y llamarte a ti, amado Padre, por la cima de todas las cosas. Amén. Que te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, mi Hijo y Espíritu Santo, como eres en el principio, para siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo, ruega por nosotros. Amado eterno y adorado, Jesús, Hijo del Espíritu Santo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo, ante una necesidad humana. Te suplicamos, con la decisión de María, la Santísima de San José, que tú pongas en cada viviente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano, que habita este planeta, el vino que tú sabes, hace parte, tú que vives y reinas, por los siglos. Amén. Jesús, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. Amén. Amén.